Reyes, ¿para qué pedimos fuertes aplausos? Primeramente, agradecemos a Dios por permitirnos estar reunidos en esta mañana. Hoy, 5 de enero, empieza un gran cambio en nuestro distrito de Santa Rosa de Saco. Para mí, hoy es una alegría volvernos a ver a todos ustedes hoy yo los invoco a todos ustedes para la unidad la campaña quedó atrás los odios, los rencores en los momentos de campaña que nos hemos seguido que nos hemos dicho muchas cosas pero su queda ha pasado. Ahora empecemos empecemos un trabajo nuevo trabajemos de la mano agarrémonos ¿para qué? Para que nuestro distrito de Santa Rosa de Saco progreso y desarrolle hoy les vengo a reiterar mi compromiso que yo tengo para el distrito de Santa Rosa de Saco como hijo saqueño que soy. Hermanos saqueños, ustedes no se han equivocado al elegir a su autoridad a Chino Damián han hecho una buena elección porque aquí está la capacidad doy gracias a Dios que me dio esa capacidad doy gracias a Dios que me dio esa capacidad doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio ser empresario doy gracias a mis padres que ellos me forjaron a ser empresario y hoy estoy aquí ¿para qué? para poder volcar esa capacidad empresarial a mi distrito de Santa Rosa de Saco tenemos grandes proyectos en campaña yo dije nosotros no vamos a movimentar 50 metros 100 metros no nosotros vamos a hacer obras de envergadura vamos a hacer proyectos integrales ¿para qué? para que nuestro distrito de Santa Rosa de Saco de aquí a 5, 6, 10 años tenga un cambio sabemos que hoy en el día no hay obras de envergadura pero ahora yo creo que es momento de poner una buena cimentación a nuestro distrito de Santa Rosa de Saco ¿para qué? para que los restos que vienen y llegan a ser autoridades continúen hay que dejar un buen cimiento ¿para quién? para nuestros hijos para que ellos continúen y eso lo vamos a hacer nosotros al lado de los regidores que me están acompañando una vez más gracias por la participación de todos ustedes ¿por qué no recordar a nuestras autoridades que pasaron a los grandes hombres que han hecho mucho por nuestro distrito y que hoy en el momento ya no se encuentran pero sé que nos están mirando desde arriba el profesor Filomeno Tinoco un aplauso un aplauso tres presidentes por favor Filomeno Tinoco Yapias Filomeno Tinoco Yapias Filomeno Tinoco Yapias y otra gran y otra gran autoridad que se fue y nos dejó nos demostró nos demostró su capacidad al final que hoy en día también se encuentra en las autoridades en esta gestión 2015-2018 tenemos cuatro proyectos de enbaladura cuatro proyectos integrales que es el saneamiento básico sabemos que en algunos lugares de nuestro distrito el desagüe ya colapsa estamos consumiendo agua cruda agua no tratada y es por esa razón en esta gestión vamos a hacer un proyecto integral de lo que es el saneamiento básico otro de nuestras obras integrales que es nuestro nuestras pistas y veredas aquí tenemos a un representante de activos mineros a señor Walter Chanka pero yo le pido desde aquí que no solamente se siembre cemento hay que hacer reforestaciones nosotros señor Walter Chanka por favor vamos a hacer un gran proyecto vamos a hacer un tratamiento paisajístico que es nuestra avenida principal que yo quisiera señor Walter Chanka representante de activos mineros nos apoye en esa gestión que nosotros vamos a hacer y como ya dije en el antes no solamente queremos sembrar cemento queremos reforestar porque hoy en el día nuestros cerros de nuestra roya están sin vestidura queremos hacer este proyecto y ser con la ayuda de nuestro paisano Walter Chanka que es lo oído lo vamos a concluir y muchas gracias Walter Chanka por la visita y por tu presencia de estar aquí en esta presentación y también no queremos ser ajeno al trabajo que hoy en el día nuestra provincia de Llauble y la roya carece yo fui el primer candidato que dije vamos a hacer convenios con las empresas mineras y tenemos que hacerlo ¿cómo? trabajando de la mano para eso tenemos que trabajar de la mano con nuestros presidentes comunales que las empresas mineras están sentadas en tierras comunales y es por esa razón yo les pido a nuestro presidente César Rojas electo para estos dos años de gestión señor César Rojas yo les pido y les doy esa confianza ¿para qué? para trabajar de la mano para poder cumplir ese sueño que tiene toda nuestra provincia de Llauble y la Roja ¿cuál es? es el trabajo tenemos ese compromiso con nuestro pueblo de Santa Rosa de Saco y no solamente con Santa Rosa de Saco también con la provincia de Yaoli Noroya yo espero trabajar de la mano mancomunadamente con nuestro alcalde provincial Carlos Arredondo Maita pero con eso muchos estarán diciendo que el chino ya se ha se han dado la mano con Carlos y por lo tanto no va a suceder nada y aquí en la municipal no pues acaso sacan de su mente eso hay comisiones hay comisiones nombradas a nivel de la institución ellos son los que se van a encargar a ver lo que se ha cometido en los cuatro años pero a mi persona Chino Damián acompañado por los cinco seguidores vamos a trabajar duro ¿para qué? para salir adelante no queremos hacer ajeno a la marginación de nuestra provincia de Yaul y Naroya con esos proyectos que el gobierno tiene para poder aislar a nuestro distrito a nuestra provincia eso no hay que permitir yo creo que es el momento el momento de salir adelante todos de poder al frente todos ¿para qué? para para defender nuestros derechos nuestros recursos que existen aquí en nuestra provincia de Yaul y Naroya yo les pido a todos ustedes hermanos saqueños a dejarnos la envidia la hipocresía es por esa razón que estamos así dejemos todos los roncores todos los odios y marchamos adelante Chino Damián tiene esa idea de progreso tiene esa idea de desarrollo las empresas mineras tienen que aportar a nuestra provincia de Yaul y Naroya si yo les hablo de la provincia de Yaul y Naroya estoy hablando a nivel de los nueve distritos de la provincia porque no solamente las empresas mineras pertenecen a una comunidad o a un distrito las empresas mineras pertenecen a la provincia de Yaul y Naroya y por lo tanto merecemos ese respeto merecemos esa oportunidad de trabajo merecemos esa calidad de vida que ellos no tienen yo voy a ser el primero de convocar a las nueve autoridades y diles ¿para qué? para conformar una comisión de alto nivel para hacer sus convenios con esas empresas mineras ¿para qué? convenios para puestos de trabajo no solamente para puestos de trabajo sino también para las prácticas pre-profesionales para nuestros hijos que hoy lo necesitan trabajando de la mano con nuestros con nuestros presidentes comunales estoy bien seguro que lo vamos a lograr y no solamente ustedes hermanos no nos van a dejar a nosotros así como dijo el padre ustedes también tienen que poner la mano y yo les doy esa confianza para que ustedes también vengan con esas ideas con esos proyectos que ustedes tienen bienvenidos ustedes van a ser en la casa del pueblo la casa del pueblo está abierta para todos ustedes estamos cerca a nuestro interbarios de nuestra comunidad que cada año organiza voy a cumplir con ese compromiso que yo tengo con mi pueblo de Santa Rosa de Sago la municipalidad va a invertir ese costo que tiene para nuestro campeonato interbarios la municipalidad va a invertir la municipalidad les va a dar a cada barrio sus juegos de camisetas en las tres disciplinas que es las tres disciplinas que es el fútbol que es el futsal femenino el boli y el futsal master las cuatro disciplinas la municipalidad les va a dar a cada barrio y también la municipalidad va a poner los premios para que nuestro presidente o nuestro comité de educación no esté mendigando tocando las puertas me falta tal cosa me falta tal cosa no la municipalidad va a invertir va a sacar un presupuesto para nuestro campeonato de interbarios dos mil quince estimados hermanos gracias por la participación no va a ser la primera ni la última que estemos reunidos mi compromiso mío es hacer saber todo lo que pasa en nuestra municipalidad seguro ustedes estarán diciendo chino que hora toca como se encuentra la municipalidad esto va a llegar su momento pero hermanos saqueños denme un plazo de sesenta días para que para hacer la reducción de cuentas en qué estado se encuentra nuestra municipalidad pero sí hay muchos errores hay muchos inconvenientes en nuestra municipalidad en su momento lo vamos a decir todo va a haber comisiones y esas comisiones van a ser nombrados van a salir de ustedes para qué para que ustedes vean cómo se ha manejado la municipalidad para que no digan don chino también ya ha hecho arreglos con el alcalde saliente no no la comisión va a salir de ustedes esa comisión de fiscalización eso va a salir de ustedes y por lo tanto yo no quiero que ustedes piensen que haya una confabulación no yo creo que han pasado muchas gestiones y han salido como su casa y van a cerrar las puertas y nadie les dijo nada pero en esta gestión no aquí se va a llegar a salir todo aquí sale todo y nuestra gestión de nosotros va a ser transparente va a ser limpio yo no vengo acá mancharme las manos yo no vengo acá a optar yo no vengo a quemarme la mano por 500 mil 200 mil soles gracias a Dios porque Dios le dio mucho quiero aportar mi capacidad quiero demostrar mi capacidad y estoy bien seguro con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr todos los objetivos todos los proyectos que tenemos en mente y una vez más bienvenidos todos ustedes a la casa del pueblo con los proyectos las ideas que ustedes tienen muchas gracias viva Santa Rosa de Saco viva muchas gracias por los amados señoras y señoras aplausos 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 a la casa del pueblo a la casa del pueblo